Bueno, Jim Morrison se fue a hacer un viaje espiritual con esta vieja, a consumir hombro y el peyote. Uuuuh, el resplandor. El resplandor. Jim Morrison se fue a hacer un viaje espiritual con esta vieja. La vieja tenía como el tipo, no sé, el peyote, y le hacía toda la guía espiritual. Jim Morrison se hizo el viaje con la vieja. Andrew Hawks, un filósofo. Científico y psicólogo, un filósofo. Un filósofo. Una rosa de vieja. ¿Cuántos años vivió? Como 90, ¿no? Habría que ir a la lujipeda y hablo. Si, era como 90 años, habíamos dicho. Si, a pleno la lujipeda. Yo me encontro a toda suya, ¿no? Tomando la mejor. Mirá como... Muy bien. ¿Eso, casita? La raceta. ¡Ah! Es viste. Aquí está en la raceta. Sí. 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 Tecnológico, rico de la tecnología. ¡Suscríbete al canal! 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 esperen que te va un poquito escuchate hay pillote prendele tu magia estoy firmando ah si? yo salgo? no, no, sali, sali esta todo bien que paso? que onda que onda la bandera la bandera? a toque lo hicimos en el Vigilante en el YouTube ya te saque la foto estaba así si, miro y si la conferencia la conferencia la conferencia la conferencia la conferencia la conferencia